El ataque es casi inminente. Un enfrentamiento entre Estados Unidos y Siria está cada vez más cerca, según el especialista Andrés Gómez de la Torre. Estamos hablando de la potencia militar más importante del planeta contra un país que si bien ha estado históricamente bien armado, tiene unas fuerzas armadas desgastadas por el conflicto que nos conocemos. Sostiene que los buques desplegados por Estados Unidos en el Medio Oriente son una fuerza muy superior. Va a ser un ataque muy específico de castigo, de retaliación, de retorsión, contra objetivos de alto valor, con bombardeos aéreos quirúrgicos, sin probablemente penetrar siquiera al espacio aéreo de Siria. Siria tiene cerca de mil misiles de origen ruso, además de 365 aviones de caza. Es muy posible que Siria haya mejorado sus sistemas de defensa aérea y estuvo por adquirir a la Federación Rusa cohetería y sistemas de defensa antimisilio y defensa antiaérea. Sin embargo, según Gómez de la Torre, esto es insuficiente. En caso de guerra, afirma que esta duraría un poco más de dos semanas. Francia apoya la intervención militar estadounidense, mientras que Rusia y China han mostrado su rechazo. Definitivamente yo no creo en una intervención directa de Rusia, pero sí en su posición en el Consejo de Seguridad, que se va a oponer a cualquier retaliación o a esta guerra, vamos a decirlo, de castigo contra Siria. Estados Unidos asegura ya tener en su mira el armamento químico en Siria.